Región Más presenta Entorno Nuestras ideas, nuestros pensamientos Buenas noches señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas sean a la edición 432 de Entorno De este jueves 26 de febrero del año 2009 Que como siempre llega hasta sus hogares a través de Región Más El canal de televisión que opera la compañía de cable de X en Mazatenango, Coatepeque, Quetzaltenango Y los municipios circunvecinos Nos da mucho gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio Para hablar de un tema que ciertamente es de incumbencia de toda la sociedad Pero que muy pocas veces además de tener la atención del Estado Tiene la atención de la sociedad Nos referimos a lo que hacen los trabajadores sociales ¿Cuál es la tendencia de esta importantísima rama de las ciencias sociales en toda América Latina? La carrera de trabajo social del Centro Universitario de Occidente Está arribando a sus 50 años de existencia de estar preparando Estos profesionales entregados en el trabajo con las comunidades Especialmente aquellas donde más lastima esa lacerante y vergonzosa situación que es la pobreza Pues vamos a conversar con invitados que nos visitan también No solo a la ciudad sino que al país Se los vamos a presentar en dos partes En la primera de ellas conversaremos con dos distinguidos profesionales Un guatemalteco, una doctora puertorriqueña Que se los vamos a presentar después del único momento en que nosotros opinamos ¿Usted quiere saber qué piensa en torno en relación a las tendencias del trabajo social en América Latina? Pues aquí está el único momento que lo hacemos en nuestra sección editorial Nuestro editorial En la medida que el modelo económico imperante Ha ido integrando millones de personas a la franja de pobreza Se ha evidenciado la necesidad de volver la vista hacia el Estado Como la institución única Que puede hacer algo por aliviar las penurias De quienes se enfrentan a diario con el hambre y la enfermedad Pero los 40 años que han dilatado los desmanteladores del Estado No se pueden revertir en poco tiempo Ya que las instituciones fueron debilitadas Y puestas a la venta por postores infames Que se las quedaron por una nada Y que a la hora de entrar en crisis como la actual Se sientan a lloriquear una ayudita estatal El mundo de hoy reclama un trabajo social En las comunidades desprotegidas y desamparadas Pero para que no sea un asistencialismo espurio Requiere que tal acción sea inserta en políticas públicas Derivadas del propio Estado Que garanticen continuidad y efectividad Para sacar adelante a las personas caídas en las garras de la pobreza Porque el trabajo social en Guatemala De la época del conflicto armado Tenía condiciones muy distintas a las que se viven hoy en día Para los trabajadores sociales de aquella época El riesgo estaba alrededor en ser considerados simpatizantes del movimiento guerrillero Por el solo hecho de organizar a las comunidades En busca de elevar su participación y exigir sus derechos Hoy, el riesgo de la violencia indiscriminada Producto del narcotráfico y el crimen organizado Es la que agobia a los trabajadores sociales en las comunidades Antes, la libertad de expresión estaba proscrita Hoy, es más abierto Pero igualmente, no hay quien las escuche Ni mecanismos que la hagan valer Y es por estas razones Que la formación de trabajadores sociales Solo podía estar en el interés de la Universidad de San Carlos Pues es una carrera cuyo ejercicio se asemeja más a un apostolado Como el magisterio Y cuyas retribuciones materiales son poco atractivas Esta situación ocasionaba que la matrícula para una carrera como esta No fuese comparable a la que tenían aquellas Cuyo objetivo final estaba coronada de éxitos financieros personales Un trabajador social debe insertarse en comunidades alejadas de las urbes Y con carencias de los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica Sufriendo junto a los habitantes y buscando conjuntamente Las mejores formas de administrar la pobreza La tarea estará cumplida hasta haber sentado las bases de un mejor nivel de vida Y entonces, parte en busca de otra comunidad para iniciar un nuevo ciclo Pero la globalización ha traído consigo nuevos aires para una labor como esta Y hay programas públicos que rebasan las fronteras Siendo más exitosos en unos países que en otros Hay en el país, en estos momentos Toda una polémica por los programas enfundados en el concepto de cohesión social Que seguramente se pueden analizar de mejor forma Si son vistos con ojos de trabajadores sociales Y además ayudaría una comparación con los resultados que han obtenido en otros países Con dimensiones distintas al nuestro Pero su raíz es la misma que tenemos nosotros Una pobreza extrema Por estos días, en conmemoración de sus 50 años de existencia La carrera del trabajo social del CUNOC Ha organizado un seminario internacional Para conocer las tendencias de esta profesión en América Latina Lo cual, en torno, ha estimado conveniente compartir con nuestra audiencia Para que los especialistas locales y quienes nos visitan Puedan dar su visión de una profesión que ha aumentado su importancia En la medida que el sistema económico imperante expulsa brutalmente a la pobreza A miles de personas Nuestro editorial Quedamos la cordial bienvenida a los estudios de entorno al doctor Julio César Díaz Trabajador social guatemalteco Y a la doctora Nilza Burgos De el hermano país de Puerto Rico Ambos, pues gracias por hacernos un espacio en esta agenda Que sabemos que es bastante apretada Doctor Díaz Dentro del ámbito del trabajo social ¿Usted cuál considera que son en este momento Los requerimientos o las necesidades básicas Que un trabajador social puede llegar Si no a satisfacer por lo menos A coayuvar en una población determinada En general El trabajador social del 2009 ¿Hacia dónde debería de ver? Muchas gracias, buenas noches Es un saludo cordial para todos los trabajadores sociales Y para ustedes Esta es una brillante oportunidad para que podamos compartir Realmente que el trabajador social En principio, pues procede de una profesión universal Realmente no es una profesión que exista solamente en Guatemala O en Centroamérica Es una profesión universal como primer momento En segundo, pues en América Latina Ha cobrado una importancia muy significativa Porque tal como usted lo plantea Ha habido muchas eras Y la era de la globalización Nos demanda que nos enfrentemos a nuevos desafíos A nuevos retos Y el trabajador social para el año 2009 Tiene que estar pensando precisamente En el cambio de mentalidad De actitud y comportamiento Porque no es lo mismo hablar de la pobreza Que vivíamos antes del conflicto armado interno Hablar de la pobreza que vivimos ahora En donde la violencia Es uno de los factores Como ustedes decían muy bien en su editorial Que está permeando la labor Aunque no la está limitando Porque realmente el trabajador social Está acostumbrado A estar acompañando a la población guatemalteca En sus mayores necesidades Eso implica que estamos nosotros trabajando Con necesidades de salud De educación, de vivienda, de recreación De alimentación, etcétera Y nuestra labor va más que todo orientada A apoyarles, acompañarles No hacer las cosas por ellos Sino acompañarles Para que se organicen Y con base a sus propias decisiones Emprendan lo que son las soluciones A sus problemas ingentes Por supuesto En una triada muy importante Comunidad, familia y Estado Y precisamente entonces Eso me lleva a la siguiente inquietud ¿Eso quiere decir, doctor Que al final de cuentas Sigue siendo el campo De los trabajadores sociales Sigue estando Dentro de la función básica Del Estado Y por lo tanto Es, digámoslo así Un quehacer público Es un quehacer público Pero por lo menos En los planteamientos Que hemos hecho En este seminario internacional Se ha dejado mucha claridad Que la labor del trabajador social Ya no tiene que ver Solamente al Estado Nacional Como tal Nosotros tenemos que hablar Ya de un Estado local En donde a partir De que intervienen Las municipalidades De los COCO De las organizaciones comunitarias Prácticamente Y hay que hablar también De la formulación De la política pública A nivel local A nivel municipal O a nivel regional Y de esa cuenta El ejemplo de las mancomunidades Creo que es algo muy importante Para poder situar Esta problemática Realmente el trabajador social Lo que hace es En primer momento Pues hacer uso De todos sus conocimientos De investigación De planificación De organización Para ponerlos al servicio De la población guatemalteca En sí Estamos acompañando A la población En su situación de pobreza Pero también tratando De dejar ya El diagnóstico Y yo decía En la tarde El capricho De hacer solo Diagnósticos de la pobreza Porque siendo pobres Y trabajando con más pobres Nos sentimos empobrecidos Nosotros queremos ya hablar En el trabajo social guatemalteco De lo que es La creación de riqueza Porque siempre nos lamentamos De lo que no hay Pero también tenemos que saber Que la principal riqueza Que tiene el país Es su población Es su capital social Y a partir de eso Nuestro interés fundamental Es propiciar La organización de la población Para que en conjunto Encontremos las soluciones Hablando de un Estado nacional Hablando de un Estado local Y en medio de eso Trabajamos también con ONGs Trabajamos con organismos internacionales De tal suerte Que en concreto Nuestra labor va Al sector público Y al sector privado Tanto nacional Como internacional Vamos a volver Sobre ese punto Doctor Me parece muy interesante Un cambio bastante Bastante significativo La generación de riqueza Desde esta Pues desde esta tarea De los trabajadores sociales Le damos la más cordial Bienvenida A la doctora Nilsa Burgos Decíamos Nos visita Desde Puerto Rico Doctora Muy buenas noches Bienvenida al programa Para rápidamente Establecer una conexión Con Puerto Rico Guatemala Guatemala Ha tenido una evolución Entre el año 2001 Y 2007 En el índice De desarrollo humano Pasamos de estar En el 61% Más o menos De ese indicador Al 69% Eso aparentemente Significa 7, 8 puntos De avance No obstante También pasamos De tener 5 millones y medio De pobres A 6 millones Y de esos Hay 1.7 1.8 millones De guatemaltecos En extrema pobreza Esta es la situación nuestra En Puerto Rico ¿Cómo les va? Bueno Nos va bastante mal Puerto Rico Creo que saben Que es una colonia De los Estados Unidos Y eso nos hace estar Muy subordinados A lo que pasa En Estados Unidos Todo lo que pasa En Estados Unidos Pasa en triple En Puerto Rico Por ejemplo El desempleo Que saben todos Que está aumentado En Estados Unidos En Puerto Rico Está rampante Y eso trae Una serie de consecuencias A la población En general Porque al no tener Un empleo Al no tener La posibilidad De un empleo Pues tiene Muchísimas situaciones De pobreza De hambre De problemas sociales Etcétera Etcétera Y a mí me parece Que un poco Estoy de acuerdo Con Julio César Que no es Enfocarnos Nada más En esa situación Ahora En estos momentos Nos encontramos Bien inmersos En la profesión De trabajo social Tratando de investigar Para Porque tenemos Que conocer La realidad Antes de poder Trabajar con ella Y aunque Si sabemos Estamos impactados Por eso Que estás diciendo Y por esa situación Que estoy comentando De Estados Unidos No cabe duda Que tenemos Que conocer Un poco más Para trabajar Con la población Que le servimos Pero quizás Si hay una diferencia Sustancial En que Supongo El Estado Como tal En Puerto Rico Es mucho más fuerte Más eficaz Que el nuestro En términos comparativos No tan así Necesariamente Porque recuerda Que al ser un gobierno Pero es un gobierno Subordinado Estados Unidos Es decir Que todas las decisiones Principales Económicas Políticas Se toman En Estados Unidos Que no toman En consideración Realmente Lo que está pasando En el país Sino los intereses Que ellos tengan En el momento Por lo tanto El gobierno De Puerto Rico Lo que administra Unos programas Que muchos de ellos Sí ciertamente Reciben fondos federales Fondos de los Estados Unidos Pero eso no hace Que haya unas políticas Sociales Que Encaminadas A la igualdad Y atender Las necesidades Del puertorriqueño Ellos envían Unos dineros Unas directrices De acuerdo A lo que ellos Y los políticos O los hacedores De políticas Sociales En Estados Unidos Entienden Que es lo apropiado Así que En ese sentido Me parece Que Jatamá Está en una situación Más precaria Que la que puede estar Guatemala ¿Pobreza extrema En Puerto Rico? ¿Extrema pobreza? Sí, ciertamente Lo que pasa Que es muy disimulada Una persona Va visitante A Puerto Rico Y ve Tanta estructura Infraestructura Edificios modernos Todo parece Muy bonito La pobreza Está escondida Detrás de esos Grandes edificios En situaciones De vivienda Deteriorada Problemas de alcoholismo Adicción Claro Yo tengo que Hacer la salvedad Que si hay unos Programas De asistencialismo Para que la gente No se acueste Sin comer Vamos a decir Para dar un ejemplo Extremo de la alimentación Ciertamente Hay un mecanismo Se le Que viene De fondos De Estados Unidos Que se le da Una tarjeta A la persona Que cualifica Para que Compre su alimentación O sea Que en ese sentido Podemos decir Que si Tiene una Hay una diferencia En términos De la extrema Podreza Doctor Díaz Y entonces Ahora Veámoslo Desde nuestra Desde nuestra Realidad Me llamaba La atención Con lo que Con lo que Mencionaba la doctora Sucede en Puerto Rico Aquí Aquí creo que Le llamamos Los comedores Solidarios Y hay toda Una polémica Como también Lo decíamos En el editorial Alrededor De estos programas De cohesión social Desde la perspectiva De un trabajador Social guatemalteco Esto En efecto Va De alguna manera A incidir En los niveles De la pobreza Va a lograr Que las personas Salgan de esa situación En forma permanente O más bien Se refieren Al asistencialismo Que mencionaba la doctora Ahí en Puerto Rico Mire Estos son programas Interesantes Pero inicialmente Tendríamos que distinguir Entre lo que son Políticas sociales En lo que son Programas De gobierno Y también Hacer la diferencia Entre políticas de estado Y políticas de gobierno Si usted recuerda Digamos En el gobierno anterior Se hablaba mucho Del vaso de leche La refacción escolar Y una serie de programas Creciendo bien Por ejemplo Y ahora se habla De cohesión social Se habla de Mi familia progresa Los comedores solidarios En las carreteras De la solidaridad Etcétera Yo creo que son Más que todo Como que lemas Publicitarios A través de los cuales El gobierno quiere Evidenciar su obra Por un lado Ahora Dentro de las políticas Sociales Existen paliativos Que se generan Conjunturalmente Y creo yo Que estos programas A los que usted hace alusión Son eso Precisamente paliativos Causados por la situación De pobreza Causados por la situación De crisis Y causados también Por el programa De gobierno actual Eso no necesariamente Puede llevar a una Estabilidad O inestabilidad Entre una política social Pero si puede Tener el riesgo De causar paternalismo Caer en el asistencialismo E incluso habría que Evaluar directamente Con indicadores concretos Cuál es la incidencia Que se tiene Quienes son los que asisten A los comedores solidarios Porque en la capital Se sabe por ejemplo De que hay funcionarios De menor nivel Que van digamos A este tipo de lugar Como también hay personas Que lo necesitan Entonces Creo que lo importante No es implantar Ese tipo de programas Sino darle el seguimiento Para ver su eficacia Y sobre todo Para optimizar la inversión De lo que es El financiamiento público ¿Coincidiría usted Doctor Díaz Conmigo en relación A que en el país Entonces más bien Lo que hay Lo que existe Son políticas de gobierno Más no políticas de Estado Porque van rompiendo La continuidad Con el cambio de gobierno Precisamente Mire habría que contextualizarlo Porque yo le ponía Algunos ejemplos De lo que son políticas de Estado La política de educación Por ejemplo La política de competitividad Que son políticas Que han sido trazadas Al igual que la de promoción De la mujer Para largo plazo O sea tienen metas a corto Mediano y largo plazo Que trascienden O mejor dicho Atraviesan Lo que son varios gobiernos Y eso están formuladas así Y hay otras que surgen Directamente con el gobierno De turno Entonces lo que se hace Para cuatro años Como parte de un plan Existiendo No el plan Porque esa es otra cosa Realmente son políticas De gobierno Que cuando llega otro Trata de decir Que no se hicieron bien Las borra Cuenta nueva Etcétera Y por eso mismo Es de que la política social No tiene una sostenibilidad De atención a la pobreza Pero a usted le parece Que la educación Ha tenido en efecto Una consistencia En los últimos 12 años En cuanto a su enfoque Como para que pudiéramos decir Que en efecto Le es implementada Una política pública Yo creo que Si nos remontamos A la época progresista Desde la revolución De octubre La política de educación Ha sido transversal El problema Ha sido Digamos Las flexiones O inflexiones Que ha tenido Y cada uno De los modismos Que le ha dado Cada gobierno Es decir Alguno ha priorizado La educación bilingüe Alguien ha priorizado Por ejemplo Las cuestiones De la organización De los padres De familia Coeducas Pero la política De educación Laica Gratuita Y obligatoria Existe Entonces yo creo Que esos son Aspectos importantes Porque a veces También se cae En el riesgo De tamizar todo Bajo el color De algún partido O que dirigente Está empleando algo Y realmente El Estado Tiene políticas Interesantes El problema Siento yo Personalmente Es de que No se conocen Las políticas Públicas Que tiene el Estado Y si vamos A las universidades Es poca gente Sabe cuántas políticas Tiene el país Por ejemplo Y eso Podríamos hacer Un gran listado De lo que es Por ejemplo La política Del infón Que ahí ya Podríamos diferenciar Entre políticas Públicas Sectoriales Por ejemplo Que es de salud Vivienda Educación Etcétera Podríamos hablar De políticas integrales Como medioambiente Competitividad Educación Salud Que habla de salud Reproductiva Etcétera Etcétera Y también Directamente La de educación Que habla de educación Bilingüe Habla de educación Prescolar O sea Con una serie De facetas Creo que es bien Importante tamizar Todo esto Y esa es la claridad Que aportamos Los trabajadores sociales Aparte De otras profesiones Porque realmente En 50 años Que tenemos de existencia Tal como usted mencionó En el editorial Por parte del Centro Universitario de Occidente Es bien importante Donde nos ubicamos Los trabajadores sociales Creo que el CUNOC Ha aportado Trabajadores sociales Para todo el país Estamos a nivel docente En toda la República De Guatemala Y estamos ocupando Cargos de importancia Para generar también Política pública educativa Por ejemplo En la misma Universidad de San Carlos De Guatemala En donde dirigimos El sistema de estudios De Podrado Y que es histórico Que un trabajador social En este momento Lo ausente El Instituto de la Mujer Que también genera Políticas públicas Dirigida por una Trabajadora social Y así podríamos Hablar del jardín infantil Y algunas otras instancias Que se tienen Pues también una de las tareas La área de concentración De la área de concentración Además de lo usual De individuos con familia Tenemos una concentración De trabajo comunitario Que ha sido bien importante Porque inclusive Las comunidades Que se están organizando Porque ante esta situación De precariedad De las políticas sociales Estamos viendo ejemplos Muy buenos ejemplos De comunidades Que se están moviendo A desarrollar Empresas comunitarias Cooperativas Y otro tipo De organizaciones Y nos llaman Para que vayamos Llevemos estudiantes Para hacer su práctica Porque son estudiantes Ya a nivel de posgrado Y entonces Acompañan A estos grupos Para el desarrollo De estas actividades Así que ciertamente Si es un aspecto importante Pero No quiero decir con esto Que no exista El trabajo Con individuos y familia Porque las agencias Gubernamentales Que tienen Trabajo social Ese es el énfasis ¿Y qué es lo que piensa El ciudadano En Quetzaltenango En relación A la importante tarea Que debería De cumplir Un trabajador social? Aquí lo que les hemos Preguntado A las personas Esta noche Y lo que nos respondieron Sin censura Sin censura Donde ellos sean autogestores De su propio desarrollo Aprendan a hacer las cosas Por ellos mismos Y luchen ellos Por construir Un mejor nivel de vida Es trabajar Por las personas Especialmente Organizándolas Investigando Evaluando Un trabajador social Tiene un carácter Humanista Científico Que está orientado A solucionar Estas problemáticas Su compromiso social Con las comunidades Sobre todo rurales Sin censura La opinión de los ciudadanos Y las ciudadanas Parece que está claro Me parece bien Yo creo que eso Realmente es el desafío Bueno 50 años se dice fácil Pero realmente Se ha aportado Mucha ciencia Mucha investigación Mucha propuesta Realmente Mucho acompañamiento De las comunidades Yo quiero comentarle Que por ejemplo La época de los 80 Cuando estudiamos acá En Quetzaltenango Fue muy difícil Pero aún así Se mantiene un buen grupo De colegas En toda la república Afrontando las condiciones Infrahumanas Digamos que eso implica Movilizándose todavía a pie Movilizándose En la forma en que se pueda Para trasladarse Las comunidades Nosotros creemos Que nuestro trabajo Está precisamente Basado en tres cosas Uno Es la conciencia social Dos Son las necesidades Y precariedades De nuestro país Y tres Está en nuestro espíritu De lucha Y sobre todo Nuestra creencia Que Guatemala Merece un futuro mejor Para ampliar un poco Ese punto Que tocábamos al principio Doctor Y me parece muy interesante ¿Cómo es que un trabajador social Moderno se puede involucrar También en la generación De riqueza ¿Cuáles son las líneas Las grandes líneas Que ustedes están trazando Intelectualmente hablando Para que los estudiantes Pues en el momento En que les toque llegar Al campo de la acción Puedan concretar Esta tarea Que me parece fundamental Vea Todo el sistema Capitalista Ha ofrecido muchos modelos De desarrollo A lo largo de su historia Y todos estos modelos Han tenido una gran deuda Tienen una gran deuda Con la humanidad Todos nos han ofrecido Que al llenarse La copa de champán Se va a derramar Y que al derramarse Se va a dar el beneficio social Y todos vamos a ser Contentos y felices Realmente Ante estas fallas Hemos pasado De creer Que el desarrollo Es universal Y que es solo Un tipo de desarrollo A creer en el desarrollo Local A creer en el desarrollo Del territorio De la región Para partir De las capacidades Las competencias Y los recursos Que tiene cada una De las comunidades Cada una de las regiones Y de ahí viene El surgimiento Por ejemplo De mancomunidades De proyectos regionales De proyectos comunitarios El factor fundamental Es la gente La confianza Las interrelaciones El capital social La creencia En ellos mismos La cooperación La solidaridad Y eso hace Que se aprovechen Los pocos recursos Que se tienen Y a partir de ello Empresas cooperativas Por ejemplo Asociaciones De cualquier tipo Pueden empezar A generar Digamos En Sololá Hay muchos casos Ilustrativos de eso Que donde ya las mujeres Producen shampoo Lo exportan Hay otras maquiladoras Que han empezado así Etcétera Y entonces Cuando se va sintiendo Se va partiendo De una Mipime Pero se va llegando Realmente A un proceso competitivo De sumo valor Lo más importante Es que se puede generar Empleo a nivel local Se puede generar Un ingreso digno Para la población Y aquello que anteriormente Se despreciaba Por ejemplo Cuando uno pasaba Por la costa sur Del país Supervisando EPS Veíamos las grandes Alfombras de mango Para citarle un ejemplo Eso puede ser El motivo De crear ahí Una industria Para crear Memelada Para procesar La fruta Para envasarla Para exportarla Pero un factor Pero un factor Importante Para los trabajadores Sociales Es organizar A la población Acompañarles Y discutir Con ellos Hacia donde quieren ir Y como poder cambiar Eso quiere decir Eso quiere decir Que también El trabajador social En algún momento Puede tener Iniciativas emprendedoras Que generen Empresas sociales Empresas de beneficio común Pero empresas al fin Empresas Pero con empresas Con carácter social Retomando un poco La tercera vía Y retomando un poco Lo que en Europa Se ha llamado El comercio justo Para realmente Participar Y competir En condiciones de igualdad En condiciones En donde No destruyan A los pequeños Campesinos A los pequeños productores Y en donde Se optimice Realmente La productividad Que se tenga Y a propósito De lo que estamos Viendo en el mundo Y que está Puerto Rico Como usted decía Muy anclado A quien se considera La punta de lanza Del capitalismo Moderno Estados Unidos ¿Ha cambiado alguna idea De lo que debería ser El capitalismo Por aquellos dólares? Bueno En realidad Eso es un proceso No podemos definir Que por lo menos En trabajo social Si lo hemos examinado Críticamente Y vemos que En este sentido Por eso Cuando las personas Nos invitan Para que los acompañemos En las comunidades Para que los asesoremos Para que investiguemos Aspectos que ellos Quieren saber Para cómo ellos Organizarse Si lo hacemos Y lo hacemos Con una conciencia crítica Con una actitud crítica Porque no es No es que ellos Tengan La mentalidad Capitalista De desarrollar la empresa Generar dinero Si no Hay una conciencia social Y se trabaja Sobre eso De que El sistema Que establezcan Sea un sistema Donde las personas Participen Y donde las riquezas Se pueda distribuir Entre ellas Así que si Hay una actitud crítica Con respecto Al capitalismo Pues a la doctora Anissa Burgos Le queremos agradecer En todo lo que vale El esfuerzo Que ha hecho Por acompañarnos Estos minutos Y pues para Dar la bienvenida A sus otros colegas Sus palabras Finales Para nuestro auditorio Doctora Bueno Para mí Ha sido un honor Muy grande Estar aquí En esta ciudad Celebrando los 50 años De la carrera De trabajo social Nuestros planes Son de seguir Intercambiando Información Que podamos Que guatemaltecos Y guatemaltecas Puedan también Ir a Puerto Rico Aportar sus ideas Su iniciativa Y nosotras Continuar En ese proceso Inclusive Se está ya gestionando Un convenio Entre la Universidad De Puerto Rico Y la Universidad De San Carlos El doctor Julio César Díaz Decíamos El responsable De la carrera De trabajo social A nivel Entiendo Del campus central Además Nos decía El responsable De los posgrados Para toda la Universidad Nacional Doctor Muchas gracias Por los minutos Dispensados Sus palabras Finales Para nuestro auditorio Bueno pues Un saludo cordial Para ustedes Un abrazo fraterno Para todos los Trabajadores sociales Egresados del CUNOC A todos los docentes Exdocentes A todos los estudiantes Decirle a la población Guatemalteca Que cuando hay un Trabajador social Hay una esperanza Que hay una esperanza Que puede ser realidad Cuando toman la decisión De actuar De participar De activar Y realmente De ver los problemas En conjunto No hay que esperar Que el estado Solucione todo Hay que hacer Una participación Proactiva Y propositiva Y pues nosotros Desde el sistema Estudio de Podrado Que es donde estamos Actualmente Estamos emprendiendo Todo este tipo De labores Trayendo a personalidades Como la doctora Burgos El doctor Montaño La doctora Sánchez Y la maestra Molina De Costa Rica Y la idea es Precisamente Abrirnos al mundo Y que el mundo Se abra a nosotros Creemos en una globalización Pero una globalización Humanizada Una globalización Que nos permita Hacer cambios Y sobre todo Pensar No solamente En el fatalismo Sino pensar En la proactividad En donde nuestro pueblo No puede seguir Bajo la violencia Y la desesperanza Sino con esperanza De vivir mejor Gracias al doctor Julio César Díaz Y aquí tenemos que hacer La primera pausa En esta que es la edición 432 de Entorno Estamos conversando Acerca de las tendencias Del trabajo social En América Latina En el marco Del cincuentenario Del trabajo social Acá en el CUNOC En dos minutos Estamos de vuelta Para presentarles A nuestros próximos invitados No se vayan Ya regresamos Con más de Entorno Nuestras ideas Nuestros pensamientos Estamos conversando Esta noche Acerca de las tendencias Del trabajo social En América Latina En el marco Del cincuentenario De la carrera De trabajo social Del Centro Universitario De Occidente Y para esta segunda parte Del programa Nos acompañan El doctor Carlos Montaño De Brasil Y la doctora Lorena Molina De Costa Rica Ambos Les queremos agradecer Pues también Los minutos Que nos dispensan Para pues Tralar sus experiencias Y sobre todo La realidad Que en sus diferentes Países Se vive en relación Al trabajo social Brasil es La décima economía Del mundo Y ciertamente Un país Con una inmensa Riqueza Recursos naturales Etcétera No obstante También sus indicadores De pobreza Hacen creer Que también Son necesarios Los servicios Y el trabajo De La Digamos La acción De los trabajadores sociales ¿Es una percepción correcta Doctor? Claro que sí Y justamente Esa característica De ser efectivamente Una gran potencia Y tener Una pobreza Tan aguda Y tan presente Muestra Otro lado El más triste De Brasil Que es una De los países Más desiguales Del mundo Es decir El hecho de ser Un país rico Y tener tanta pobreza Significa Que hay una Desigualdad De distribución De renta Hay por lo tanto Una riqueza Que es acumulada En algunas manos Y una pobreza Que se extiende Esto es una característica Yo diría No de Brasil Sino de nuestras Sociedades capitalistas Es decir El sistema capitalista Es un sistema Cuyo desarrollo Significa O promueve También La desigual Distribución De renta La producción De bienes Por parte De los trabajadores Y la apropiación De bienes Por parte De los dueños Del poder De los dueños Del capital Esto es Es particularmente Grave En Brasil Y demanda La lucha Por la manutención Por la conquista De nuevos derechos Sociales De políticas Sociales Y fundamentalmente Estatales Que es la institución Que tiene La capacidad De recaudar Los recursos De la población Y destinarlos A través de políticas Sociales Y servicios sociales Un último comentario Sobre esta pregunta Es que Mucho se habla De que el Estado No debe intervenir Para socorrer La pobreza No debe intervenir Para brindar servicios Para transferir bienes Para la población Más humilde Para la población Trabajadora Para la población Empobrecida Porque esto sería Paternalista Asistencialista Etcétera Pero cuando El capital Está en crisis Cuando los bancos Están en crisis Nadie cuestiona Los 800 billones De dólares Que surgieron Que están ahí Los tiene el Estado Y que los gobiernos Norteamericanos Y de tantos otros Países Que están sufriendo Con la crisis Destinan para socorrer A los bancos Para socorrer A las empresas privadas Entonces esto Nos muestra Un poco el carácter Tenso y contradictor De nuestras sociedades Y los banqueros Celebran A lo grande Semejante Inyección de dinero Si es patético Eso realmente Muy buenas noches Le damos la bienvenida También a la doctora Lorena Molina Costa Rica Para nosotros Un paradigma De democracia En América Latina Y sin embargo Al parecer también Las cosas En el campo De la desigualdad Y del desarrollo económico Pues le golpea Igual que A todo el resto De los países De América Latina ¿Esa está Una percepción Correcta doctora? Así es Aunque Costa Rica Tenga una Centenaria Tradición De regímenes Democráticos No es una isla En el ámbito De las relaciones Económicas Y sociales Es una Sociedad Articulada A nueva producción Capitalista Y en consecuencia La desigualdad social También allí se refleja Lo que cabría Destacar Es las características Que ha tenido El desarrollo Del estado Costa Ricense Mientras En Centroamérica Se vivieron Sangrantes Conflictos ¿Verdad? Desgarradoras Historias En donde Se destinaban Hartos recursos Al gasto militar Los regímenes Democráticos En Costa Rica Al abolirse El ejército En 1948 Había una posibilidad Para que esta sociedad Pueda invertir Más En el gasto social Y eso dio la oportunidad A ir construyendo Una progresiva Política social De mayores coberturas Lo cual no quiere decir Que en Costa Rica No exista desigualdad Y que no exista pobreza Claro que lo existe Y el trabajo De profesionales Como ustedes Allí Está también En el ámbito De la organización De la gente De la participación Y de trabajar De alguna manera En aliviar Esta gran desigualdad Que genera pobreza Si Las cifras oficiales En relación con la pobreza En Costa Rica Oscilan entre el 20 Y el 22% De la población En situación de pobreza Y la política social Costarricense Tiene una cobertura En el campo De la salud De la seguridad social De la educación De la administración De la justicia La alimentación Etcétera Y allí En ese mapa De programas Proyectos Que corresponden A esa política social Se inciertan Los y las trabajadoras sociales En unos programas Más que en otros Se desarrollan Este Acciones de Promoción Capacitación Educación Y trabajo Con organizaciones Comunitarias Muy particularmente En el campo De promoción De la salud Este Se trabaja Con organizaciones Comunitarias En el campo De la protección Y defensa De los derechos De las mujeres De la niñez Y de la adolescencia Para citar Algunos ejemplos Así también En las comunidades Que están Colocadas En situaciones De alto riesgo Ambiental Se trabaja En el campo De la promoción Y organización Comunitaria Para citar Algunos Doctor Montaño Esta dicotomía Urbana Urbano Rural Al final de cuentas Ha sido muy perversa Y ha generado Por lo menos En un país Como Guatemala El desplazamiento De los habitantes De las comunidades Rurales Que básicamente Están Desprovista De todos Los servicios Públicos Básicos Hacia ciudades Que están Urbanísticamente Desordenadas Y pues Los lunares Esos A los que nosotros Llamamos Asentamientos Me parece que en Brasil Le llaman favelas Son el reflejo De esa De esa relación Bastante Bastante Desigual ¿Usted cree que En verdad La política Pública Debería estar orientada A urbanizar Lo rural O más bien A ruralizar Lo urbano En las condiciones En las que estamos Actualmente? Yo creo que La distribución Urbana Es un resultado En cierto sentido Planificado Y responde A los intereses Presentes Hegemónicos Se debe pensar Que con el desarrollo De la urbanización En primer lugar Se consigue separar Los espacios De producción De bienes Y servicios El espacio Industrial Separado De las áreas De concentración De habitaciones De viviendas De la población Trabajadora Que por su vez Es separada De El espacio Residencial De los más pudientes Y por otro lado De alguna manera Era también Separado Del mercado Todo esto Es muy reciente Y es producto Del desarrollo Industrial Antiguamente Industria Consumo Lugar de vivienda Del trabajador Y lugar de vivienda De los dueños De las industrias Era en el mismo Espacio Entonces Esto ya es Un producto De la intervención Estatal Como instrumento También Y particularmente De los intereses Hegemónicos Por algo Se dice Que son Hegemónicos Porque Hay clases O fracciones O sectores De clases Que controlan El poder económico Y el poder político Y de alguna manera Reflejan sus intereses En el ámbito Del Estado De forma De forma fuerte Ahora Lo que se ve Es que Ese Desarraigo Esa migración De lo rural Para lo urbano Del campo Para la ciudad En un determinado Contexto Estaba vinculado A la expansión Industrial La gente salía Del campo Y iba a trabajar En las industrias Hoy La propia industria Con el desarrollo Tecnológico Apropiado Por el capital Etcétera Tiene también Una reducción De la fuerza De trabajo Necesaria Las industrias Precisan de menos Trabajadores Porque tienen máquinas Más potentes Más poderosas Y esto significa Que El desarraigo Rural La migración Rural Ciudad Conlleva La miseria Y la pobreza Sectores Que salen Del campo Que salieron Del campo Para las ciudades Se encuentran Que en las ciudades No hay trabajo Y eso va a establecer Los cinturones De miseria Que hay En todos nuestros países Inclusive La globalización Ha traído esto En los llamados Países centrales Esto es una característica Que hoy Con diferencias No aqueja Apenas A nuestros países Latinoamericanos Sino también A los países centrales Véase por ejemplo La periferia De París La manifestación La presencia De trabajadores Inmigrantes En ese caso Inclusive De otros países Que no encuentra Empleo O que encuentra Su empleo Allá Más de 2 millones De personas Doctor Eso es una cosa Impensable Para una ciudad Como París Por ejemplo Juan Carlos López En la zona 1 Tiene una inquietud Él pregunta ¿Por qué creen Que se sigue viendo Al trabajador social Como alguien Que simplemente asiste Y no como esa parte Tan importante Para el desarrollo Del país Él considera Que esto es En demérito Del trabajador social Bueno Porque Originalmente Una de las primeras Tareas Que asume El profesional En trabajo social Tienen que ver Con el campo De la asistencia social Lo cual no desmerece La profesión Porque la asistencia social Entendemos nosotros Es un derecho De toda aquella Familia De todos los miembros De la clase trabajadora Que no tienen acceso A un trabajo Que le permita A satisfacer Sus necesidades En tanto La sociedad No le provea De un trabajo Tiene derecho A tener asistencia social Ese es uno De nuestros campos De competencia profesional En el sentido De asistencia social Como derecho De la ciudadanía Que está excluida Del mundo del trabajo Y usted como Trabajadora social Doctora Molina Cree que La función De generar trabajo Es una función Que también Le es inherente Al Estado O más bien Eso Como hasta ahora Ha parecido ser Una acción Que se le deja Al campo De la empresa privada Es que el Estado Media y regula Esa función Por la vía De la política económica Porque En la medida En que hay Mayor acumulación De riqueza De ganancia Y generación Y generación De trabajo Eso llega A un tope De posibilidades De acumulación De riqueza De acumulación De ganancia En el momento En que se llega A ese tope Y ya no es funcional Esa cantidad De empleo Para la empresa privada El principal El principal Mecanismo Para volver A recuperar Ganancia Es el desempleo Y el Estado Media En esos procesos Como media Por la vía De la política laboral Por la vía De la legislación Laboral Tanto así Que en los años 90 El tema De la flexibilidad Laboral Incursiona En el campo De la legislación Social Laboral En muchos De los países La flexibilidad Laboral Que va a permitir Que el trabajo Estable Con protección Social No sea La característica Fundamental De la contratación De la fuerza De trabajo ¿Pero cómo se explica Que por ejemplo La OIT Recoja una cuestión De esa naturaleza Hay una declaración Un acuerdo Que están firmando Ahora todos los países Aparentemente Esto tampoco Tenía solo Su génesis En una Corta visión De los políticos Sino que hay algo Más detrás de eso Y bueno De la misma manera La declaración universal De los derechos humanos ¿Verdad? Que coloca a los seres humanos En condición de igualdad Pero la posibilidad De realización De eso También es cuestionable Porque está asentado Sobre la desigualdad Social Entonces El manejo De la política laboral Y de la legislación laboral Responde a intereses Del capital Y responde también A contención De la movilidad De la fuerza De la movilización De la fuerza de trabajo Y el reclamo De sus derechos Es una tensa relación Don Lisandro López En la zona 3 Tiene una inquietud Que se la vamos a trasladar Al doctor Carlos Montaño Al volver De la última pausa En la edición De este programa Él pregunta ¿Qué piensa Sobre los programas Que existen En países como Cuba Y Venezuela? Ya volvemos En dos minutos Estamos para la parte final De este interesante programa De hoy en Entorno No se vayan Ya regresamos Con más de Entorno Nuestras ideas Nuestros pensamientos Sabías que en la cultura Todo lo que quieras Todo lo que quieras Todos los libros Al mejor precio Ven y visítenos En Plaza Ciani Continuamos presentando Entorno Nuestras ideas Nuestros pensamientos Las tendencias Del trabajo social En América Latina En el marco Del cincuentenario De la carrera De trabajo social En el Centro Universitario De Occidente Es el tema De esta noche En la edición 432 De Entorno Y pues antes De irnos A esta última pausa Decíamos una inquietud De don Lisandro López En la zona 3 Doctor Montaño ¿Qué piensa? Dice él De los programas Que existen En países como Cuba y Venezuela Bueno En primer lugar Caracterizar Que son Muy diferentes Las experiencias Las historias Los programas Y las propuestas De sociedad Las propias sociedades Al pensar Cuba y Venezuela Hay que diferenciar Uno del otro Cuando pensamos Cuba Es imposible Pensarla De forma crítica De forma racional De forma responsable Sin pensar Un país Extremadamente Empobrecido En los días de hoy Por 40 años De bloqueo económico Quien hace Abstracción De este fenómeno No puede pensar Cuba Cuba tiene 40 años En el cual Importar productos Le significa Un proceso Muy caro Porque no lo puede Importar directamente De los países Y de las empresas Porque están prohibidas De tener relaciones Comerciales Con Cuba Y para exportar Sus propios productos También los tiene Que vender Muy baratos Porque tanto La importación Cuanto la exportación Pasa por diversos Intermediarios Cuando uno Visita Cuba Con la expectativa De encontrar Un socialismo En donde La riqueza Es socializada Se encuentra Se encuentra Con un socialismo En donde La pobreza Es socializada Cuba es un país Pobre Que socializa La pobreza Entonces nos impacta Nos llama la atención Vemos gente pobre En Cuba Efectivamente Vemos gente Que no tiene capacidad De vivir Y de resolver Sus problemas De vida En Cuba Y esto Impacta Por esa situación Creo que El problema Del bloqueo Económico Es un problema Analizar Para encontrar Como Cuba Podría Tener un nivel De producción Y de intercambio Comercial Con el mundo Y con los otros Países Sin que esto Le fuera Una desventaja En relación A Venezuela Yo diría Que Venezuela O el gobierno Venezolano Que tiene Como proyecto Un llamado Socialismo Del siglo XXI Yo diría Que tiene Muy pocos Elementos De socialismo Por lo menos En su situación Actual Hay empresas Capitalistas Hay explotación De fuerza de trabajo Hay acumulación De riqueza En Venezuela Como en cualquier País capitalista Pero tiene Un gobierno Que tiene Más allá De ciertas Características A veces De truculencia Efectivamente Hugo Chávez Tiene Tiene una manera De comunicarse Con la población Y de tomar Algunas decisiones Intempestivas Pero más allá De esto Es un gobierno Que enfrenta El imperialismo Norteamericano Y esto Impacta al mundo Capitalista Civilizado Lo mismo ocurre Con Evo Morales O el gobierno Boliviano Lo mismo está Ocurriendo Con el gobierno Ecuatoriano Etcétera Vemos Vemos Que cuando Gobiernos Enfrentan El status quo Enfrentan La tendencia Porque no solo Se acumula Riqueza En nuestros Países Por los dueños De los poderes En nuestros Países Sino que la riqueza Es exportada Es extraída De nuestros Países Hacia afuera Y cuando Tenemos gobiernos Yo creo Que deberían Dar ejemplo A todos Nuestros Países Latinoamericanos Que defienden Los intereses De la población Trabajadora De la población Humilde De la población Campesina De la población Indígena Y esta es una realidad Boliviana Y guatemalteca Muy fuerte Cuando tenemos Gobiernos Que quieren Defender Estos intereses Necesariamente Tienen que enfrentar Los intereses Antagónicos Y ahí Eso Impacta El mundo Capitalista Y bueno Ya vamos Llegando al final De este interesante Programa Pero doctora Antes de Terminar Pues Costa Rica También está Casi limítrofe Con toda esta Turbulencia Que decía El doctor Montaña En relación A la América del Sur Pero En términos De evolución Económica Están entrando A Pues a tratados Del libre comercio Con Estados Unidos Etcétera Esto de alguna manera Cree que dejará El campo Para los trabajadores Sociales Se muevan un tanto Hacia Como decíamos En la primera parte El fomento A la empresarialidad Como un mecanismo De sacar De la pobreza A las grandes Mayorías Bueno En Costa Rica El trabajador Social Fundamentalmente Se desempeña En el campo De la política Del estado Pero también Se ubica En empresas privadas Y en organizaciones No gubernamentales El trabajo Que hagamos Nosotros como Profesionales Va a estar Mediado Por la orientación De la política Gubernamental O estatal Por la orientación De la empresa Privada En la atención A sus trabajadores O por la ONG Y esa política Está inserta Dentro de esa Mediación mayor Que es el Tratado de libre Comercio Entonces Definitivamente Va a influir Pero usted sabrá Y recordará Perfectamente Que Costa Rica Es uno de los Últimos países En donde se firma El tratado De libre Comercio Y recién Hasta en marzo Comienzan Las primeras Acciones De implementación De ese tratado Como he escuchado Más de una vez Esta palabra En el programa Esta noche La pregunta Para los dos En 30 segundos Me gustaría Escuchar su opinión Es evidente Que los partidos Políticos En toda América Latina Son verdaderamente Instituciones Infuncionales Para decirlo Poco ¿Cree usted Que en algún momento Una tarea Del trabajador Social Pudiera ser Intervenir En este campo Para verdaderamente Oxigenar Y reconvertir A los partidos Políticos Como ciudadano Creo que tiene Todo el derecho Y todo el deber Como trabajador Social no Bueno Su conocimiento Que tiene como profesional Lo usará Pero como profesional No va a ser contratado Por un partido Político Él participará De ese partido Político Como ciudadano Y colocará Sus visiones De mundo Sus concepciones ¿Qué piensa usted Doctor Montaño? Coincido En Brasil Hay muchos Trabajadores Sociales Que tienen Vínculo Con diversos Partidos Políticos Fundamentalmente Con el PT El actual Partido Gobierno Y Sus vínculos Son ideológicos No profesionales Se vinculan A este partido Por coincidencias Con los determinantes Con ideológicos Del partido Y no por Sus condiciones De profesional A pesar de que Lleguen también Sus conocimientos Profesionales Y contribuyen Con ellos Para el partido Ahora pregunta Porque parece ser Que toda esta Desigualdad Que hemos generado Que han generado Más bien Durante Todos estos años Lo que usted ha denominado Grupos hegemónicos Son precisamente Porque hace falta Un cambio Y los cambios Solo se pueden generar En el campo De la política Gubernamental Ahí se toman Las decisiones Dónde se invierte Dónde no se invierte Dónde se cobran impuestos Dónde no Por ese lado ¿No cree usted Que le hace falta Oxígeno a los partidos Políticos Y podría ser Un interesante campo Pero ya de acción Propia De estudio propio Del trabajo social? Claro Pero en el estado Donde se toman Las decisiones Pero esas decisiones Se toman a partir De intereses Y esos intereses Están representados Según las fuerzas Sociales Y correlaciones De fuerzas sociales Es decir La población Sus diferentes clases Movimientos sociales Dentro de ellos Los trabajadores Sociales También De diversas formas Vinculados a ellos Presionan para una O para otro lado En cada decisión Yo creo que Se precisa oxígeno Para que la sociedad civil O en la sociedad civil Se revitalicen Los movimientos Y organizaciones sociales Que tengan Un contenido popular De defensa De los valores Del trabajo De los indígenas De los negros De las mujeres De los homosexuales Etcétera Y fundamentalmente Articulando Todas estas particularidades En un proyecto Que busque Una sociedad Más justa Una sociedad Sin explotados Y explotadores A doctora Lorena Molina Que nos visita Desde Costa Rica Muchas gracias Por los minutos Que nos ha dispensado Hemos llegado Al final del programa Sus palabras finales Para nuestro auditorio Doctora Molina Bueno Muchas gracias Por la oportunidad De poder compartir Con un auditorio mayor Y reiterar La felicitación A la carrera de trabajo social De la universidad Acá en Quetzaltenango Muchas gracias Y buenas noches La doctora Lorena Molina Participante del congreso En la carrera de trabajo social Y que nos visita Decíamos de Costa Rica Y al doctor Carlos Montaño De Brasil Muchas gracias doctor Por estos minutos Que nos ha dispensado En medio de De una actividad Intensa académica Y sus palabras finales Para nuestro auditorio Claro que sí Yo agradezco Esta oportunidad También de poder hablar A un auditorio mayor Y las palabras Como ya fueron dichas En la primera parte Palabras de aliento De que es posible Un mundo mejor Un mundo con justicia Un mundo sin desigualdad social Precisamos organizarnos Y luchar por él Gracias al doctor Carlos Montaño Que nos visita Desde nuestro hermano País de Brasil Las tendencias Del trabajo social En América Latina En el marco Del cincuentenario Del trabajo social Del CUNOC Ha sido el título Del programa De esta noche Un programa que para mí Ha tenido un especial A grado conducir Y producir Pues mi difunto papá Era trabajador social Y mi mamá Que aún vive También es trabajadora social Así que seguramente Estos temas Siempre fueron parte En mi niñez De la sobremesa Muchas gracias A ustedes Por habernos acompañado Dispensado estos minutos Y decíamos que la actividad académica Pues termine con el éxito esperado Para la próxima semana Pues ya ha entrado en vigencia La conocida como ley antitabaco La ley que se ocupa De los espacios libres de humo Y aquí estarán Uno de los responsables De haber impulsado esta ley Que pasara por el Congreso De la República Y nos contará Qué es lo que piensan hacer Para que se haga valer Y este no sea otro instrumento Aprobado en el legislativo Pero improductivo E infuncional A la hora de ser aplicado En punto de las 8 de la noche Por Región Más Y por Cable de X Hasta entonces Muchas gracias Muy buenas noches Que descanse Entorno Nuestras ideas Nuestros pensamientos Región Más Presento Región Más